Recorrí el país escuchando los problemas, inquietudes y sueños de los uruguayos. Tengo bien claro lo que hace falta. Trabajos bien remunerados, calles seguras, servicios de salud al alcance de todos y escuelas que eduquen para el futuro. Sabemos cuáles son nuestras necesidades, queremos resolverlas y podemos lograr. ¿Cuento contigo? ¡Contá conmigo! ¡Suscríbete al canal!